a tu casa que se sale el juego destrozado bestia bro de los nefén estamos demasiado demasiado insano los buros y acá ya mismo cae selectivo el escudo otra vez vamos a destrozar le vamos a seguirle no puede huir de nosotros no puede aquí le destrozamos sin escudo ya 3 2 1 cae aplastado esperate que este me quiere destrozar pero no saben que nosotras somos los duros y que tenemos la percepción de la realidad totalmente alterada muchachos percepción de la realidad totalmente alterada amigos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando duro bienvenidos esta vez al buen dinos con chicos y videito extra 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 porque vi que les está gustando bastante este juego del canal entonces creo que ya podemos decir que está entre los principales del canal así que ya sabes muy importante videito extra entonces deja tu buen me gusta para ver si subimos ya empezamos a subir este jueguito ya a diario entonces vamos a echar partidillas con subs ya saben que igual les aviso cuando voy a grabar cuando bajo algo a las cosas en el disco abajo tiene la descripción te puedes unir buscarte el chat de dinosquad porque no es el único juego que subimos del canal buscas el chat dinosquad entras y ahí está hay aviso y igual ahí puedes subir tus tus cosas y todo no a subir y poner cuando quieres jugar pones código y todas las cosas entonces sin más que decir muchachos a las partidas con subs vamos para para allá bueno de momento estamos así podemos ir después un en más 50 132 de este nivel de los dinos 50 166 y 50 116 hasta ahora del cambio de nuestro grupo con los que hemos jugado de así en en escuadrón creo que no he visto a nadie con nivel 25 de de estos dinos porque creo que el 25 es el más el más alto cuando vamos a los destrozos muchachos templo vamos para allá estamos aquí ahí estamos en el otro están 3 me imagino que de ahí se va a llenar mira este tiene que tiene este nuevo creo es el mismo mío que el que lleva ahorita pero con esa cosa blanca no no este es el rey x es el rey xa 17 del rey x parecía que era esta vería vamos a matarle este aquí aplastado muy bien este de acá abajo tiene ventaja pero estamos dos así que me la juego a atacarle al cuidado que me bajó el escudo pero demasiado rápido por vamos a meterle presión por aquí muy bien este mosquito ahí bien bien cuidado es de aquí que si están un poquito chetos a no les había mira estos bueno estos están pequeñitos y guata para cómo vibro esto hay ahorita estaba revisando el chat y creo que me dice que no no entraron a la partida así no está a le sale mira con 100 interrogación waterfax no sabía que también eso pasaba en este juego a ver entonces estamos menos uno hay que tener en cuenta eso pero no saben que nosotros tenemos hoy voy a atacar a los de allá tenemos la percepción de la realidad realmente bueno se les destrozó ese de ahí totalmente alterada vamos a aplastarle a este de aquí cuidado que me están atacando por acá bueno contra este en teoría tenemos ventaja bien contra este también aplastado muy bien lo terminamos de matar a este a tu casa que se necesitan el juego destrozado por acá cuidado estos son estos son pequeñitos le aplastamos bien por acá también este aquí bueno a mi sniper si le tengo cheto pero ya no lo utilizo yo y me parece raro encontrar ahora de estos como que no se le utiliza mucho y no se le sube tampoco de mucho de nivel no les he visto con esas como skin así como esta blanca a esos pequeñitos ok quizás si nos lo encontramos después porque esta vez que yo les dije que no había encontrado dinos de los otros igual de estos naranjas pero en los pequeñitos con skins y luego a la final nos terminamos encontrando esos aquí yo sé que no son solo skins sino también es como un como no es armadura así como armadura es no vamos a aplastarle este de aquí poco se habla que si estamos dando batalla con nuestro dino modo base con nuestro dino a modo base con cuidado que ya muere este no lo mató bueno si es que le tomo a ese tenemos miedo porque nos puede matar a los z3 también aquí se juntaron varios hay que tener cuidado porque el rato que cae este dino yo ya no tengo para matar a los dinos azules así que tenemos que aprovechar y dirigir nuestros ataques a este tipo de dinos bien bestia brode que nos nerfeen estamos demasiado demasiado insanos los gurus bueno ya han nerfiado cual nos mató a este de aquí seguimos menos uno ah ya parece que entró o será botsillo vamos con mosquito insano cuidado apuntamos bajamos del escudo por acá cuidado cuidado ahí vienen dos me quedo aquí y a este lo puedo matar me parece a este bien a este de acá le bajamos vida muy bien tenemos que ir con cuidado ya saben que con mosquitos se tiene que jugar así yo oscuro les digo el mío favorito es de este yo creo que esté echándole al 25 este debe ser brutal cuidado nada veamos vamos con vamos con este aquí veo que está uy no porque sale este eso es algo que a veces me confunde en las imágenes de ahí del minimapa parecía como que era un uno de estos de sniper que debe estar al otro lado no no hay ninguno como que a veces no coincide las imágenes con ah no mira ahí está pero está de ese lado a ver vamos a atacarle 3 2 1 vamos para allá vamos vamos le seguimos y lo destro bueno se destroza loco y lo destro no muere mira uff casi hasta nos mata casi hasta nos mata a ver de puntos estamos bien de ellos ya han muerto 2 así que yo también diría que esta es partidilla para nosotros a pesar de que al inicio empezamos menos 1 pero aquí estamos aquí estamos chicos entonces igual decirles ese apoyo que está recibiendo este jueguito en el canal insanity o sea muy bien los que dejan siempre sube me gusta ya no hay tantos de esos de esos novatitos que solo ven y no dejan su like cada vez son menos de esos novatillos cuidado ah ahí tenía que haber puesto escudo ahí tenía que haber puesto escudo vamos a ir con este de aquí y le terminamos destrozando por aquí vamos a buscarle vamos a buscarle por aquí y aquí entre todos le destrozamos nos lo comemos vivo muchachos aquí entre todos lo destrozamos vamos a destrozar este último pequeñín ya solo queda uno ¿no? ¿dónde está? por acá me sale ahí está ya pues vamos a la siguiente partida templo seguimos seguimos, seguimos, seguimos ahora están tres están allá ah mira ah no ya entraron parecía como que también le salía no mira si están, si están si están chicos capturamos eso capturamos eso de allá y vamos ah mira déjame ver el mosquito este parece que está con otra esquina claro este está como medio naranjita ahora vamos a destrozar este de aquí uh estaba quedó aún un poquito así que vamos a ayudar a tumbar a este destrozado bien 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 ahí esa combinación insana con mosquito mira 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 vamos atacarle acá a los chivis destroza chivis nos llama ahora el destroza chivis ah también me estaba olvidando decirlos chicos también igual gracias a los que se hacen miembros del canal por este jueguito puedes unirte a los soldaditos insanos tienes abajo el botón de unirte o también me parece que está que siempre dejo en la descripción un link para que puedas unirte también por ahí para los que están viendo por youtube cuidado espera concentrémonos un poquito en la partida aquí entre todos le aplastamos a este ahí y acá ya mismo cae se le activó el escudo otra vez vamos a destrozarle vamos a seguirle no puede huir de nosotros no puede aquí le destrozamos sin escudo ya 3 2 1 cae aplastado entonces igual ahora está también de les puso uno como beneficio extra para los que son a los que son nuevos de ahí miembros del canal no también decirles estaba revisando con esto de de cómo está el apoyo en este este jueguito todavía no empezamos los directitos quería ver el plan era probar lo primerito en en twitch pero vamos a probarlo un poco pero también voy a ver por aquí porque está les está gustando bastante entonces logramos ahí si es que esto sigue así pues tiene pinta que los fines de semana podríamos estar jugando este partidillas insanos en directo por youtube a toda eso si ya depende de ustedes chicos espérate que este me quiere destrozar pero no saben que nosotras somos los duros y que tenemos la percepción de la realidad ay pues no se me pone ahí está ahí está no aparecía como que el suelo ahí que yo le suelo dejar ahí está totalmente alterada muchachos percepción de la realidad totalmente alterada a ver que tenemos por aquí igual mira estamos aquí este estamos pero tenemos sometidos todas las todos los puntos están conquistados mira ya nos acaban de quitar vamos a ayudar por acá uy yo me fijaba tengo uno de vida loco ahorita me me soplan y me desmayo veamos si no me mata ese de ahí mientras llegamos al menos intentamos capturar no a ver este quiere matarnos veamos quién cae primero cuidado parece que le vamos a ganar si es que no activa su poder bien pero bueno aquí ya voy a que me maten porque estamos a uno de vida no y aquí están todo el equipo así que modo kamikaze insane vamos a soltar a la bestia aquí voy a ponerle a este que parece que quiere conquistar aquí están ahí vienen todos eh cuidado que quieren hacer la remontada más épica nadie se fue por allá aquí están todos aquí están todos pero aquí estamos nosotros para hacer el aguante insano bien le bajamos del escudo hay que tener cuidado porque están tres y estoy acá yo solito para no haber venido acá la gente bien bien como llegan ahí voy a atacarle yo a este que se supone que tenemos ventajas contra este digno uy aquí se armaron pero aquí está la masacre le sigo 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 que no me importa que sea level 50 level 25 más cheto de los chetos nada me interesa bueno en realidad si me interesa porque me estás bajando por casi toda la vida pero con nuestro último aliento vamos a bajarle al menos también la mitad se le activo el escudo nuevamente se le activo el escudo nuevamente modo estrategia activado y nos vamos donde los muchachos aunque creo que este también venía corriendo no ya está muy bien vamos contra este vamos a ayudar por acá se nos regeneró ya la vida también activamos el poder y seguimos voy a acercarme más no podemos permitir aquí que aquí estamos dos versus uno no puedes no puedes cuando los duros están juntos no puede nadie hacer nada al respecto lo único que pueden hacer es desinstalarse el juego porque ya estamos aquí dominando cuidado que viene este tenemos este un poco suicida porque son dos dinos que tienen ventaja contra él bueno ahí viene su amigo pero a ver si lo terminamos de destrozar a este antes de atacar al otro voy a ir más rápido ahí cuidado se va no tenía que irse entonces ya está menos uno esta parte de esto un poco más intensa parecía que estábamos dominando al inicio en puntos estamos dominando está el doble de puntos en tres minutos mmm ya aquí lo matamos entre todos aquí ya ese ya no soporta muerto este de acá tampoco por ahí abajo también estaba uno hace casi nada de vida ese de ahí adiós y ahora este el chivis ya nosotros nos conocemos como el anti chivis aplastado anti chivis porque el pobre chivis por acá por acá bien y allá sólo queda quedan queda ese y tres más que no les veo dónde están ah mira ahí está allá están no salen o ya van a salir sí sí salieron ya saben que yo siempre les digo no sean de esos jugadores que se quedan en la base porque es lo peor que pueden hacer eso y buggearse por el mapa esas son las dos peores cosas que pueden hacer aquí en el juego aquí nosotros somos los que jugamos nos vamos de ahí frente a frente a destrozar nos hemos estado hasta uno versus seis y así salimos y todo o sea quedarse en la base es lo peor que pueden hacer al respecto pobrecillo este también este sí fue lo destrozado sentía un poquito de pena mentira vamos a destrozar les quedan dos oye qué rápido ese ese rex ese sprint estaba más cheto que el nuestro ah mira nosotros también tenemos el sprint pero ese como que corría más potente o tal vez por la perspectiva tenía pinta como que corría más rápido que nosotros ese de ahí bueno creo que ya es partidilla para nosotros y vamos a la siguiente vamos por allá bahía última partidilla nos echamos una antes que no les voy a poder subir porque ee no entramos todos entonces estamos grabando partidillas con subs y que salgan no salgamos todos pues no no tienen no tienen sentido pues no si es que era partida normal yo jugando pues todo bien pero si es jugando con subs y que no entren todos pues por eso echamos y eso creo que son los poderes también extras que tiene este eh capturamos esto muy bien y seguimos de ellos no salen todavía todos están 3 y solo veo aquí dentro de la partida 2 ah no ya están ahí los 3 pero estamos 4 4 vs 3 damn it voy a aplastarle a este que está aguantando bastante ah ahí muere bien de aquí también hay que tener cuidado vamos a dejarle todo esto marcado para hacerle el mayor daño posible cuidado por aquí se lo volvió a activar el escudo ya 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 y empezaron a salir ahí los dinos ya creo que están todos completos si vamos a atacar por acá 6 2 1 temen ahí estamos muy bien por acá vamos a seguirle a este vamos a seguirle a este vamos a seguirle a este que está a punto de caer temen ahí muere se salva no se salva no se salva no se salva de nosotros vamos a atacarle a este también de aquí porque eh vamos a ayudar podría irle a atacar al de ahí atrás pero vamos a meter presión por aquí con esto ya saben que aquí jugamos como equipo tenemos nuestro escuadrón totalmente insana así que vamos para allá si ya están 6 y nosotros también y todos entraron vamos vamos a aplastar este de aquí asesinato triple que nos nerfeen muchachos hay cuidado que nos van a nerfear tengo casi nada de vida ¿quién me está matando loco? what the fuck ¿cuál me mató? este rango ese ah no, este es nivel 16 es 50 pero este es nivel 16 está como normalillo pero tiene skin parece o está normalillo creo que normalillo eh vamos con mosquita insana mosquita insana a ver por acá eh voy a atacarle no no tenía que atacarle a este no tenía que atacarle a este no, ya no voy a ir con mosquitos voy a ir con este me lo guardo para para otro dino vamos por acá cuidado escudo uy, le mató a ese de ahí no tenemos presión por aquí así cuidado, hay uno que ya muere por ahí ese de ahí justo el que nos mató creo es está un segundito de morir bien ah no, todavía no ya, ahí sí ahí sí, vamos a capturar nosotros por acá estamos imparables muchachos bien, capturamos entonces eso les estaba diciendo eh, gracias igual a los que siempre comentan con espérate, me mató a este esa recomendación hace que subamos de nivel insanamente igual yo siempre al final del vídeo les dejo la lista de reproducción porque todas las partidas prácticamente todas están como que grabadas desde el punto uno desde el primer contacto con este jueguito desde que teníamos ahí los dinos va a ser desde el inicio de la cuenta entonces y durante este proceso igual gracias a los que nos acompañan a este escuadrón insano que ahorita ya estamos level 40 un poco se habla de que hemos avanzado bastante rápido y tiene pinta de que vamos a seguir creciendo así porque como les digo les está gustando bastante así que tiene pinta de que puede llegamos a subir partidías diarias siempre y cuando revienten el botón me gusta comenten no digo que se suscriban porque este canal es solo para los duros solo para los insanos y porque no subimos solo este jueguito subimos distintos entonces por eso les digo no es para cualquiera este canal tienes que tener la percepción de la realidad totalmente alterada como este de aquí que lo vamos a aplastar 3 2 1 a tu casa a tu casa pero poco se habla de que este si aguantó me lo quería destrozar al al de los dos tiros pero si estaba aguantando a ver este de aquí bien terminamos así ya esta también tiene pinta de partida para nosotros de ellos en puntos que estamos dominando de ellos ya solo quedan 3 así que chicos yo diría que espero que se hayan retenido en estas partidías no te olvides de dejar siempre me gusta tu comasario y hasta la próxima gente nos vemos chao y para los que se quedaron hasta el final ya saben que siempre hay sorpresillas pues vamos a abrir el gratis no tengo ya 200 vamos a abrir este a ver que nos sale y eso es lo que nos sale cuánto tenemos de puntos y todo eso no entonces ya eso sería todo dejamos yo no veo los anuncios ahí está 540 podríamos comprar me habían dicho que le compre no mosquito me parece que a este este ah no si tenemos porque eso me dijeron en los comentarios que no le compre el del 3% porque que un 3% no no que me espere así sean dos niveles que me espere para comprar el siguiente de acá entonces en mosquito entonces en este vamos a comprarle lo que me habían dicho que es esto de aquí incremento la velocidad 110 ahí está 3, 2, 1 y va a sacar captura para igual próximos videitos subirle y mostrarle las diferencias ya saben que le subo de absolutamente todo y más si es que vamos bien y piden videito diario pues necesitamos de esto incremento la velocidad 110% duración 3 segundos tiempo después 17 ahí está ahora sí chicos gracias a los que hacen miembros del canal y nos vemos ahora sí chau vamos a ver en el video vamos a ver vamos a ver